Juan Román Riquelme es un referente del fútbol argentino y uno de los ídolos más venerados del Boca Juniors, pero en España también dejó una huella imborrable y no precisamente por sus goles y habilidad única con el balón, sino por su humildad, nobleza y gran corazón. La razón, durante su estancia con el Villarreal, Román repartía el dinero de sus bonos y primas entre los trabajadores de la institución, principalmente a los utileros a los que les tenía un especial cariño. Les dejaba el dinero de sus premios a los utileros y los porteros del club, los quería mucho a los empleados y él era muy del club, relató una entrevista para el diario argentino Crack Deportivo, el ex futbolista español de origen brasileño Marco Sena, quien compartió vestidor con Riquelme en el submarino amarillo. Sena, quien actualmente ocupa el cargo de director de relaciones institucionales del club, no tiene más que palabras de agradecimiento y elogios hacia el torero. Hay cosas en las que era único, cosas que uno no era capaz de hacer como encontrar huecos donde solo él veía. La verdad es que fueron tres años de disfrutar muchísimo del fútbol, destacó el directivo del Villarreal. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.